Gines acoge el próximo día 9 de abril unas interesantes jornadas sobre las redes sociales y su aplicación a las empresas, una cita totalmente gratuita que tendrá lugar en la Casa de la Juventud en horario de mañana. Organizada conjuntamente por el Centro Guadalinfo de Gines y el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial que la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía tiene en Tomares, la jornada se centrará en el papel de las redes sociales como nuevas herramientas de marketing a disposición de los emprendedores que podrán aprender además de una manera práctica a moverse con soltura, tanto en Facebook como en Twitter. Los interesados en participar pueden inscribirse ya gratuitamente en la Delegación Municipal de Juventud situada en la calle Fray Ramón de Gines 11A en el número de teléfono 955112100 o a través del correo electrónico jfernandez arroba andalucíaemprende.es